Saludos, sean todos bienvenidos a este su postre de la tarde sobre la noticia, el podcast donde usted podrá escuchar todos los comentarios y análisis de las noticias que han sido tema hasta este momento. Este martes estamos acompañados de nuestra periodista estrella como cada martes, Siledis Aquino, y por supuesto hoy tenemos un invitado especial, parte del equipo de reporteros de RNN, el periodista Jesús Camilo, bienvenido Jesús. Bienvenido Jesús. Por primera vez estrenándose aquí. Muchísimas gracias, para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes, mis colegas y amigas, este espacio tan importante, tan visto en el mundo. ¿Verdad? Porque a través de la web, pues tenemos la oportunidad de llegar a distintos, a miles de millones de hogares, ¿verdad? Y por supuesto en vivo a través de RNN. Para mí, un placer. Esta es su primera vez aquí Jesús Camilo. Así es. Esperamos conocer a la primera. Nuevecito. Y que se sienta a gusto, claro. Amén, claro. Aunque él está acostumbrado a salir en las noches en nuestra emisión de... Estelar. Estelar. De RNN. Así es. Bueno, señores, en el día de hoy amanecimos con otras investigaciones. Ahora, por el tema del asalto al banco, a una sucursal del Banco Popular en el día de ayer, la tarde de ayer, en una sucursal de la avenida Luperón. Así es. Nuevamente, en menos de 10 días, se suscita este tema de asaltos a una entidad bancaria, que eso es muy poco común, que se escuchen estas cosas. Y entonces, que en tan poco tiempo se vuelva a sonar un tema como este. En el día de ayer, cuatro personas, uno de ellos disfrazados con una barba y otros encapuchados en un vehículo, llegaron a esta sucursal que está en la avenida Luperón, esquina Olof Palme, dentro de una estación de combustible que hay allí. Ingresaron, sometieron al vigilante que estaba allí y ahí ingresaron y se llevaron una suma que aún no se ha determinado de dinero. Hay investigaciones tratando de identificar el vehículo en el que estas personas llegaron, según el vocero de la Policía Nacional informó en el día de hoy. Y también tratando de identificar a estas personas que desaprensivamente ingresaron a esta entidad. Afortunadamente, no hubo personas heridas en este incidente, a diferencia del que ocurrió en Santiago, que ahí lamentablemente una persona salió herida, otra fue secuestrada. Pero ya de ese asalto anterior hay personas incluso que esperan ya mañana, según tenemos entendido, para ser sometidos a medida de coerción como parte del proceso. Pero algo que llama la atención es que, y que yo creo que desde ahora llama la atención a los operativos de esas entidades bancarias, es este tema incluso hasta de la vigilancia. Porque sabemos que a veces se desborde el tema de la delincuencia en el país, que si muchos asaltos y atracos, pero esto es muy poco común que ingresen a sucursales bancarias. Entonces, creo que llama, aunque los hechos quizás puedan ser independientes y aislados, el hecho de que estén juntos, estén en tan poco tiempo, hayan sucedido, llama la atención incluso, debería llamar la atención de estos propietarios y operativos de entidades bancarias con el tema de la vigilancia. Quizás un reforzamiento como propuso incluso un experto en seguridad privada que nosotros consultamos en el día de hoy, este reforzamiento de la seguridad. Y creo que el tema ahora de trabajar hasta una confianza con los clientes y los empleados, porque uno mismo que no se genere quizás ese temor de que uno diga, ay, ahora no se puede ir al banco porque ahora están asaltando los bancos y que se están penetrando. O sea, que yo creo que además de las investigaciones, habrá un trabajo pendiente de las entidades que van a estar, yo creo que quizás afianzando unos protocolos de seguridad. Sabemos que muchos invierten en temas de seguridad de cámaras y de vigilancia, pero queda esto ahora de revisar esos protocolos y de que los delincuentes vean que no crean que ahora tienen un camino fácil en las entidades bancarias, porque así no debe ser. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que en el reforzamiento a las medidas de vigilancia en las entidades bancarias y en otros establecimientos incluso, yo propongo además de que sean personas incluso jóvenes. Una persona, por ejemplo, pudimos ver en ese acto, en esa acción lamentable y gracias a Dios que no pasó, que nadie resultó lesionado, ¿verdad? Tampoco los empleados ni algunos clientes que allí estaban en el establecimiento al momento de suceder el asalto, como dijo muy bien un ejecutivo de esa entidad bancaria, del Popular, de que nadie resultó incluso con un trauma post-asalto, diríamos así, porque gracias a Dios allí no se disparó una sola bala. Y eso, pues, evidencia de que son verdaderos expertos los asaltantes y en cuanto a la seguridad, insisto en que deben ser personas jóvenes, porque un señor mayor al que neutralizaron allí. Y sí, obviamente, no dudo de que tenga sus habilidades, sus destrezas en materia de defensa, ¿verdad? Pero una gente fuerte, ¿verdad?, joven, pues yo creo que sería un trabajo más eficiente. Y no digo que no le den el espacio, sí, el espacio laboral se le puede dar, pero ya en una posición de supervisión, ¿verdad? Podría ser, porque tampoco vamos a tentar contra el sustento, el moro de nadie, ¿verdad?, como se dice popularmente. Y esa es mi sana recomendación, que sean personas jóvenes, fuertes, y que ya esas personas mayorcitas, pues, que le den un espacio, una oportunidad como supervisor, que sea esa la tarea. Hasta donde se ha dicho, esa sucursal bancaria, esa misma, ha sido asaltada en otras ocasiones. Me parece que fue en el 2015. Así es. Y aquí en el país han habido ya antecedentes de asaltos a los bancos, aunque como Liliani decía, en los últimos tiempos no hubiera sido tan frecuente. Aquí ahora, menos de 10 días, o sea, no ha pasado bien una semana, cuando ya vemos que el esmento es fuertemente armado, penetra en las entidades bancarias a plena luz del día. Y como Pedro, por su casa, ahí llama poderosamente la atención. Y, de hecho, Rafael, Guillermo Guzmán Fermín, quien era jefe de la policía, él dice que tiene la certeza de que bandas internacionales estarían detrás de estos asaltos a los bancos. Porque ya recordemos que fue primero a la reserva en Santiago y ahora se traslada aquí. Y que, varga el detalle, todavía todos los que participaron en el asalto al banco de reserva en Santiago no están todos, no han sido todos apresados. Se habló de varios haitianos y solo hay uno, apresados. O sea, que hay que tener ojo con eso y mucho cuidado ante una frontera que, si bien es cierto, las autoridades la han mantenido prácticamente blindada, pero también esas mismas son las gentes. Vemos cada vez cómo se están agarrando a personas que penetran con ilegales haitianos a través de nuestras fronteras. Y eso lleva a que ustedes saben la situación de bandas que hay allá y que pudieran venir hasta acá, porque no es un secreto para nadie, de que esa gente trata de venir para acá, acomode el lugar a la República Dominicana y pudieran acometer sus fechorías. Y una muestra de ello es como varios de ellos eran parte del asalto, de los siete u ocho que participaron en el asalto de Santiago. También hay que enfatizar algo, como usted decía, de las personas jóvenes. Yo pienso que las entidades bancarias, más en el momento en lo que estamos viviendo, se trata de dinero, deberían tener más que solo personas jóvenes, sino personas preparadas, capacitadas y un amplio sistema de vigilancia. Ahí es cuestionable la vigilancia en el término de las cámaras que se tienen ahí. O sea, tú tienes que tener, no estamos hablando de que esos elementos entraron vestidos de personas normales a una entidad bancaria y se desnudaron o se cambiaron la ropa allí dentro. Estamos hablando de personas que tampoco se pararon ahí porque la entidad bancaria no te permite ingresar, que tú ingreses directamente por la puerta, a menos que sea una de esas entidades que busca el dinero y que son gente que ya están certificadas. Solo esas personas se paran frente a la entrada del banco para cargar con el dinero. De hecho, hay un protocolo de cómo tú debes parquearte. Tú no te puedes parquear de frente en una entidad bancaria. Y hasta los últimos tiempos estaba prohibido entrar con lentes, con gorras, con casco, con todos esos tipos de elementos a los bancos. De hecho, no se puede hablar por teléfono, hay muchísimos bancos aquí. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes a esas personas ahí, tú tienes que tener un sistema de cámara, de vigilancia en un radio de frecuencia con personas capacitadas que puedan ver sospechosos. Eso te dice a ti que en ambos bancos no hay un radio de frecuencia, de vigilancia, de sospechosos para tú alertar que, ah, mira, ahí vienen tres personas que están y rápidamente, tú no puedes tener una sola persona vigilando en un banco. Tú debes tener mínimo, yo entiendo, como poco entendida quizás, cuatro personas. Tú tienes, aparte de lo de vigilancia, la cámara de vigilancia es otro negocio y que hay muchas de ellas incluso no deben estar, puede que esté una pantalla dentro o dos, no sé, pero hay una que debe estar un centro de mando o monitoreo de los bancos que no puede estar dentro de esa sucursal, porque ¿qué te va a dar la alerta rápida a ti? Porque tú puedes decir, mira, hay cuatro elementos que entraron... Con perfil sospechoso. Porque ellos lograron entrar y salir con el dinero. Y que ellos caminaron por la estación de combustible que ahí está. Y el vehículo se ve parqueado desde antes. Eso te dice a ti que... Total, calma, parqueándose como manda la ley. Entendiste, y están disfrazados. O sea, llegaron y ocurrió lo mismo en Santiago. Y Santiago es peor todavía porque en Santiago estamos hablando de una plaza. O sea, debe tener un mayor nivel de seguridad. Y ustedes se fijan que, como tú dices, sin denigrar a una persona mayor con un asunto ahí, con una cosa larga, un arma larga, pero que ni siquiera sabe usarla y muchas veces no puede ni cargarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando que las entidades bancarias, tú vas con niños, van personas envejecientes y a los mismos centros comerciales. Y hay que tener mucho cuidado porque eso es inversión extranjera del país. Y nuestro país es un país que tiene muchísimas inversiones extranjeras y que el gobierno está haciendo los esfuerzos para que esas inversiones extranjeras vean. Claro, y que han asaltado uno de los dos principales bancos del país, que han sido el Banco de Reserva y el Popular. Claro que sí. Ya uno está a veces alerta de que no siga. Como en términos populares, ¿verdad? Porque aquí, gracias a Dios, no se produjo un disparo, pero en Santiago resultó una persona herida. Sí, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Y ya eso es, entonces podríamos decir, sin exagerar, que es ya el extremo cuando hay una modalidad delincuencial en el país que ya se está tirando, como dicen en buen dominicano, a asaltar bancos. O sea, te dice a ti el nivel, ya, ¿verdad?, del crimen organizado, los ribetes que va alcanzando el crimen organizado en la República Dominicana. Y que no ha aparecido el dinero tampoco. No ha aparecido ni el dinero. En el primer robo fue más de un millón de pesos que se llevaron en el primer robo. Pero, por Dios mío, según lo que se ha contado hasta ahora. Lo que se ha contado hasta ahora. Entonces, imagínate, si aquí ellos lograron entrar, salir, sin ningún impedimento ni nada, ¿cuánto no se habrán llevado esos ladrones en el día de ayer? ¿Cuánto no se ha terminado? No se sabe cuánto se llevaron. Hasta el momento, no. Y independientemente, como ustedes apuntan, a que estén vinculados delincuentes extranjeros, lo cierto es que es una amenaza para la República Dominicana. Peor si son extranjeros. Peor. Para el sistema de seguridad en la República Dominicana, para la garantía jurídica que debe haber para la inversión extranjera en el país, porque, como usted apunta, se ahuyenta. Entonces, eso no conviene. Es algo de llamar atención. Así es. Bueno, y siguiendo con el tema, este tema de lamentables delincuentes y demás, también resaltar el accionar de la Policía Nacional en contra de delincuentes que, según las versiones, siempre tratan de apresar, siempre tratan de encontrar. Y cuando se encuentran con estos delincuentes, entonces se dan ciertos enfrentamientos a tiros y ahí regularmente casi siempre caen abatidos. Y recogemos, Liliane. Entonces. En ese abatimiento. Bueno, nos están mandando a la pausa. Luego de la pausa estaremos abordando este tema de cuántos delincuentes han sido abatidos en los últimos días por la Policía Nacional. Estamos de vuelta ya en este podcast sobre la noticia el postre de la tarde. Recuerde que usted puede continuar mirando estos comentarios a las 7 de la noche en YouTube, a las 6 de la tarde en RNN y RNN 2 a las 11 de la noche. También seguimos aquí en RNN. Es para que usted esté cubierto por todos lados y pueda ver lo que se trató aquí en el postre de la tarde sobre la noticia. Señores, y nos dejamos en la mesa el tema de las muertes, los abatimientos por parte de la Policía Nacional a presuntos delincuentes. Según hemos recogido las estadísticas de la propia institución, al menos 8 personas en los últimos días han muerto en supuestos enfrentamientos con la Policía Nacional. Durante estos meses han sido unos 30 hombres todos y por demás jóvenes. Señores, estamos hablando de algo preocupante. Usted sabe lo que es un ejército de 30 hombres productivos para inyectarse, para insertarse a esa sociedad, una sociedad que los necesita. Porque si de algo necesita República Dominicana de hombres trabajadores, hombres que suden el lomo y que puedan decir yo estoy aquí, voy hacia adelante, echar a mi país para que pase de ser un país subdesarrollado a un país del primer mundo, un país desarrollado que no tiene nada que ver con razones de espacio, sino de que aún siendo un pequeño país, de una pequeña población dentro del mundo, usted pueda sobresalir. Porque los jóvenes de República Dominicana se dedican a trabajar, a estudiar, a echar adelante a su país y su familia. Y no es lo que estamos viendo con esos 30, que lamentablemente la policía, como dijo el propio jefe, se han visto en la obligación de darle para abajo. Y usted cree que cuando nosotros decimos aquí en estos medios, aquí en este escenario de darle para abajo, no, de eso no se trata. Se trata de que nuestros jóvenes puedan salir adelante. Hay muchos programas, muchísimas oportunidades para que podamos salir y podamos sacar a nuestro país. Sin embargo, nuestros jóvenes se están perdiendo, se están yendo a destiempo. Porque si no le está matando la propia delincuencia, porque eso son solo los que caen abatidos a manos de la policía, no estamos hablando de lo que en los intercambios entre las propias bandas se van. Señores, vamos a reflexionar, aquí hay más de 10 millones de dominicanos y usted, ese porciento de esos 30 en tan solo estos meses que van del año, es muy alarmante. Por tanto, es un llamado de atención para un cambio social. También llama la atención eso que tú mencionas del jefe de la policía, que claro dice que hay que accionar cuando los encuentran, que ellos accionan de esta manera. Claro que deben repeler la acción, pero ya se ha vuelto incluso costumbre en el que una persona que es buscada o estos delincuentes que tienen antecedentes y esos prontuarios bien amplios, siempre terminan como de esta manera. Hay un tema también de ver qué acción se está haciendo preventiva también, porque entonces se están encontrando, se están matando, pero entonces estamos accionando después de qué estamos haciendo para que nuestros jóvenes... Reactiva más que preventiva. Exacto. ¿Qué están haciendo para que nuestros jóvenes entonces no entren en este mundo que lamentablemente les lleva a la perdición? Y también cuando son buscados, ¿cuáles son las formas en las que se busca? ¿Cuáles son las acciones que se realizan? Porque entonces también son muchos los fallecidos delincuentes, pero cuando la policía se enfrenta, ese policía también se ve afectado cuando ven a ver salen heridos, entonces ese policía también tiene una familia que lo está esperando en su casa y puede salir herido. Entonces, ¿cuál es la acción que se debe hacer para que no sigan cayendo estos jóvenes que caen en la delincuencia? Es lamentable, es real y efectivamente, ver cómo la juventud se nos está yendo, no llegan a hueso viejo, como dicen en mi campo, y es lamentable. Y precisamente eso es lo que hay que hacer, es una responsabilidad directa del gobierno, garantizar trabajo, salud, educación, mayores oportunidades a la juventud, empleo, mayores puestos de trabajo. Y emprendedurismo. Claro que sí. Implementar, fomentar el emprendedurismo, invertir en el emprendedurismo en la República Dominicana, reforzar los planes, las políticas públicas de inversión en el campo, porque ustedes ven que antes se daba lo que era una espiral o una migración colectiva desde el campo a la ciudad, porque la juventud antes entendía que las oportunidades estaban en la ciudad. No, las oportunidades, si la crean, si se crean, si se hacen posibles, están también en el campo, porque en el campo también hay oportunidades de producir. Usted puede producir plátano, otro puede producir guineo, uno puede producir peces, y así sucesivamente. Entonces yo creo que, real y efectivamente, lo que se necesita es mayor oportunidades para la juventud, para los hombres y mujeres, y yo creo que el que está ocupado, el que está produciendo, no piensa en delincuencia. Camilo, yo soy de para hacer un proyecto para sacar de la cárcel una serie de personas, así que ustedes... Sí, porque después que llegan a la cárcel, entonces ahora quieren sacar unos 4 mil, según BEM. Bueno, un proyecto de ley que se está, verdad, pues tratando en el Congreso Nacional y es de excarcelar a unos 4 mil presos, pero en este caso con enfermedades terminales. Yo creo que eso primero hay que verlo, tomarlo con pinza, porque ahí puede que haya muchas personas enfermas que se han regenerado quizás, pero ellos solos, porque aquí no existen esos programas de reinserción, de regeneración, de capacitación, de aconsejamiento. Personas quizás que se han hecho un llamado interno y han dicho, bueno, yo no puedo seguir este camino porque ya tengo tantos años, o qué le aporto yo a mi familia y a la sociedad en sentido general. Este tema hay que analizarlo, veo, sí, humanamente, de que se le puedan dar oportunidades a esos reclusos, excarcelarlo, pero con una vigilancia, estudiar bien, su diagnóstico, que no se cuelen, porque también podríamos estar hablando de que se debe implementar también lo que es el servicio social obligatorio para aquellos reclusos que están sanitos, ojalá, salgan a limpiar la calle, salgan a podar árboles, con una estricta vigilancia, ¿verdad?, para que no se escapen. Entonces nosotros con este proyecto de ley lo que decimos es que hay que analizarlo, hay que socializarlo, verle la factibilidad, las ventajas y desventajas, y si entendemos que luego de consensuado por los distintos sectores sociales, si los expertos aconsejan que se debe implementar, pues vamos a implementarlo. Bueno, yo entiendo que, claro, que sin quitarle el lado humano que tiene el tema de los reclusos, es cierto que hay que analizar mucho porque el carcelar a una persona porque está enferma, lamentablemente algunos de ellos que estén ahí por robo, por asalto, por violaciones, por demás, cuando cometieron ese hecho no se sabe si la persona a quien se lo hicieron estaba enferma y ellos no lo vieron, ellos no lo tuvieron en cuenta, ellos no le importó, y entonces como que era hicieron lo que hicieron y lo que lo llevó a la cárcel. O sea que, claro que tendría que ser mucho consenso porque si bien se deben respetar los derechos humanos de todos, incluso de las personas que están privadas de libertad, también hay un tema en el que uno que ha visto tantas víctimas y que también ha escuchado tantas historias, también que sentirán esas personas al saber que la persona que me le dieron 20 años porque me mató un hijo, tiene cáncer y entonces lo van a excarcelar. Habría que, es mucho el consenso que tendría que llegar ahí, creo. Y en ese mismo orden, hablando de Procuraduría, saludar la designación de la compañera Nairobi Vilaria al frente del Departamento de Comunicación de la Procuraduría. Pero yo también quisiera agregar algo, no se ha dado la causa ni la razón por la que quitaron a Noemí Herrera de esa institución. Sin embargo, yo tiendo, o sea, hemos podido observar que en los últimos días la Procuraduría ha pasado por numerosos escándalos. Así es. Haciendo los más fuertes, los más buchornosos las situaciones que han ocurrido en las cárceles de la Victoria, en Ajayo, y también me parece que en La Vega, con la muerte de varios reclusos, incluido el incendio que se produjo en la cárcel, que costó la vida de al menos unos 13 reclusos. Que no se ha vuelto a hablar de eso, incluso. Son solo un pequeño bosquejo de las crisis por las que atravesó la Procuraduría General de la República, en materia de comunicación, con Noemí Herrera. Ahora, no fueron crisis creadas ni mal manejadas por Noemí Herrera. Es un sistema que tiene una explosión, usted tiene una situación que simplemente explotó. Pero hubo algunos cuestionamientos por la forma incluso en que le informaron previamente. Bueno, pero se informó, entendemos, ¿verdad? De lo que pareció que solamente dijeron que la forma en que fue incluso escrita aquella nota, hubo muchas críticas. Y el momento de respuesta y todo lo demás. Y cómo respondieron. Pero lo cierto es que fue designada la compañera Nairobi Gloria. Nairobi tiene mucha gente que le sorprendió. A mí no me sorprende que Nairobi haya sido nombrada allí, porque ella sí tiene experiencia en esa materia. Ella estuvo en la comunicación de la provincia de Santo Domingo, en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, y también estuvo en Santo Domingo Oeste. O sea, que experiencia ella tiene. Vamos a ver ahora cómo se desempeña ahí en la Procuraduría General de la República, que ya es más amplia. Por lo tanto, le auguramos éxito. Yo sí le puedo decir, estudiamos juntas en la UAS, y ella es una compañera con talento, con inteligencia, y que esperamos que lo haga muy bien. Mire, en cuanto a mi criterio, yo creo que, bueno, sí, no se cuestiona el talento de Nairobi, la preparación, la trayectoria, tampoco la de Noemí Herrera, porque... Que la degradaron. Sí, claro. Claro, yo en su lugar no lo hubiese aceptado, porque la degradan. Eso es como una... Yo lo interpreto como una forma humillante. Pero quiero decir que la gestión de Noemí, en el corto tiempo que estuvo ahí, fue bien efectiva en materia de informar, ¿verdad? Ahora bien, no cuestiono la capacidad, no cuestiono su destreza en el manejo de crisis. Ahora, hay una situación que no depende de Noemí Herrera, no depende de Nairobi y Vilaria, no dependía de Panca y Corcino, dar a conocer una información en un tiempo determinado. Nosotros como, ¿verdad? Hay que respetar el escalafón en esto, y cuando se maneja la comunicación estratégica de una institución pública, eso es muy delicado. Bueno, vamos a ver el desempeño de ella ahora en lo adelante. Del desempeño estoy seguro que lo va a hacer bien. Ahora, la fluidez con que rueden las noticias, las informaciones... Vamos a ver también. Vamos a ver también. Mira, hermano Camilo, nosotros ya hemos hablado demasiado de temas muy serios, y sería bueno nosotros pasar porque es bueno una chancita, tú sabes. Mire, hoy se hizo más que viral un niño que él estaba, su padre, como cuando no tengo encuentro que me cuide el niño para ir al trabajo, de su padre, un senador de los Estados Unidos, fue un congresista, fue allá al Congreso, a la Redundancia, con su niño. Su niño estaba detrás de él, pero bien ubicado. Así lo pueden ver en pantalla. Así mismo. Mírenlo ahí en la pantalla. Como ese niño hacía muchísimas moriquetas mientras su padre hablaba. No sabemos qué. Eso. El padre se estaba debatiendo en ese momento la situación. Él quería escenario, la aprovechó la cámara. Que el candidato ya es presidente de los Estados Unidos, y él se estaba discutiendo. O sea, porque a Trump le han hecho mucha cosa ahí, que dice que son política, y todo un juicio, y una situación, lo cierto es que Trump está puntero. Trump podría volver a ser el presidente de los Estados Unidos. Y Trump le dice muchísimas cosas, pero logró subir bastante la economía en los Estados Unidos. Pero nosotros no votamos allá. Ya quienes votan son los estadounidenses. Aquí se votó. Vamos a esperar qué pasa. Lo cierto es que ese niño se robó el show. Todo el mundo se olvidó de lo que estaba hablando, porque todo el amoriquito, o sea, la naturalidad. Es que los niños son niños. Cualquier escenario. Aprovechó su minuto de fama. Ellos son niños. Claro. Eso que era para la historia. En cualquier escenario ellos van a seguir siendo niños, y ahí está demostrado. Yo tengo uno que se parece un poquito a él. ¿Cómo lo siento? Sí, la única diferencia es un poquito el cabello. Que no lo tiene de él. Se parece su padre. Pero así mismo. Todo el que tiene hijos lo sabe. Bueno, y en otra noticia, un poco también jocosa. Bueno, no sabría si es jocosa, pero llama la atención. Es que vimos un reporte de un hombre que lleva, señores, más de 50 años encarcelado, porque él le tiene miedo a las mujeres. No, encarcelado. Encarcelado él mismo en su casa, perdón. No es preso. Él está encerrado, perdón, en su casa, porque él le tiene miedo a las mujeres, señores. Yo creo que las mujeres que le tienen miedo a él, porque se nota como que es muy bonito. Él padece de una enfermedad incluso. Que esto tiene... Diga, digo, conté sea hombre, no importa. No, no, es muy bonito de ver. ¿Qué te crees, Camilo? Tú como hombre, ¿qué puede generar eso? Diga, que le tenga miedo a las mujeres. Él no sale de su cueva, de su casa. Esa es la mujer que tiene miedo a él. En la República Dominicana ya le hubieran definido a él. Aunque yo sigo, segundo lo de la colega, que serán las mujeres que le tienen miedo a él por la estructura física humana de ese caballero. Entonces yo creo que es un fenómeno. Mujeres, no se dejen coger miedo. No se dejen coger miedo, señores, que los hombres se encierran para no saber de nosotras. Yo creo que habrá más amona, porque... Yo creo que... Hasta aquí llegamos a este postre de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos, Camilo, en este día. Un placer para tu privilegio. Espero que vuelvan a invitarme. Bienvenido seas. Gracias. Hasta la próxima.